...dedicado a la mediación familiar, sigue en el estudio el abogado José Alberto Ramírez. Abogado, tenemos preguntas, llegan a través de nuestras redes sociales y voy a compartirlas con usted. Adelante. El señor Ramón Cordero nos escribe, Buen día, ¿es recomendable tener la asesoría de un psicólogo en casos de mediación familiar? Ya que en ocasiones hay diferentes maneras de pensar en los núcleos familiares. Totalmente. Los conflictos familiares muchas veces exceden los temas netamente legales. A veces son muy antipáticos, de hecho, a la hora de atender un conflicto familiar, enfocarse solamente en los temas que son estrictamente legales. Hay temas que van muchísimo más allá. Por eso, una asesoría multiprofesional donde participen psicólogos, yo creo que es sumamente recomendable. De hecho, como te decía, en Venezuela y en muchos lugares del mundo, no necesariamente deben ser abogados aquellas personas que funcionen como terceros imparciales. Un psicólogo bien podría funcionar como un mediador si las partes se ponen de acuerdo en eso. En casos de mediación familiar, como usted dice, hay un equipo integral. Entonces le pregunto, parejas que quizás los contactan, bueno, porque necesitan que los apoyen en el proceso de divorcio, ¿en esto de la mediación se dan cuenta que no se quieren separar? Totalmente. A lo mejor producto de la mediación, resuelven sus conflictos, empiezan a comunicar mejor y se ponen de acuerdo en tantas cosas que una de esas pudiera ser decidir, no disolver el vínculo matrimonial. Usted también es el presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Correcto. ¿De qué se encarga esta ONG? Vamos a hablar un poquito sobre este trabajo. Mira, la Asociación Venezolana de Arbitraje es un proyecto sin fines de lucro, una ONG que nació hace 10 años para promover y dar a conocer los distintos medios alternativos de resolución de conflictos que tenemos en Venezuela. Muchísimo peso sobre el arbitraje, pero también la mediación y la conciliación y los demás medios alternativos de resolución de conflictos. Básicamente la ABA se dedica a promover el conocimiento, el uso, la utilización de estos mecanismos a través de foros, charlas, webinars. Organizamos un congreso una vez al año para hablar de temas de arbitraje y durante todo el año estamos abriendo, organizando eventos presenciales y eventos también online con las distintas cámaras de comercio, las distintas universidades y los distintos colegios de abogados de toda Venezuela. Nos enfocamos nosotros durante todo el programa en la familia, pero imagino que la Asociación Venezolana de Arbitraje, bueno, pues, apoya en otros ámbitos, ¿no? Totalmente. En el tema laboral, por ejemplo, quizás, ¿cuáles son las consultas más pedidas? La Asociación Venezolana de Arbitraje no funciona, por parte de sus estatutos lo previmos así, como un centro de arbitraje, pero dentro del seno de la ABA sí funcionan, hacen vida, digamos, muchos abogados de Venezuela que son expertos en temas de resolución de conflictos. Muchas de las personas que ustedes van a ver que son miembros de la lista de árbitros o la lista de mediadores o conciliadores de los centros de arbitraje forman parte de la directiva de la Asociación Venezolana de Arbitraje o son miembros muy activos que donan su tiempo para promover el conocimiento en materia de resolución alternativa de conflictos. ¿Cuáles son las ventajas, viéndolo desde un punto de vista macro, que trae a la sociedad a aprender sobre resolución de conflictos? La cultura de la paz. Una cultura, una sociedad más pacífica, una sociedad que entiende y sabe cómo resolver sus conflictos de una manera adecuada. ¿Se deben abordar estos temas, abogados, quizás desde la infancia? Digamos, en los colegios también sería importante aprender a resolver conflictos. Mira, es un proyecto, es un sueño más bien que tenemos en la Asociación Venezolana de Arbitraje. Así como damos charlas y estamos pregonando sobre las bondades de estos mecanismos, como te decía, en las universidades para formar a los abogados del futuro, en las cámaras de comercio para enseñarles a los comerciantes que hay una manera alternativa distinta al Poder Judicial de resolver más eficiente y más rápido sus conflictos, lo hacemos en las universidades, lo hacemos en las cámaras de comercio. Nos encantaría poder tener la cantidad de voluntarios suficiente para dar este tipo de charlas también en los colegios y en todos los niveles, desde la primaria, en el bachillerato, porque al final eso nos va a generar una sociedad mucho más unida y una sociedad que esté más empoderada para resolver pacíficamente los distintos conflictos que se le presenten. Y también algo que siempre decimos en el programa es que entendamos que, bueno, que los pequeñitos aprenden es del ejemplo, ¿no? Si como padres sabemos o nos preocupamos por aprender a resolver conflictos, seguramente ellos también van a imitar esto. Así es. Tienen un evento próximamente. ¿A quién va dirigido este evento? ¿Cómo podemos inscribirnos? ¿Cuáles las sedes? A partir, los invito a visitar las redes sociales de la Asociación Venezolana de Arbitraje, arroba, abarbitraje en Instagram y nuestra página web, abarbitraje.com. Este es un evento que estamos haciendo en colaboración con el capítulo de Venezuela del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, a quien también invito que vayan a visitar sus redes sociales. Es un evento de dos días, comienza mañana, durante toda la mañana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Va a ser en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Es un evento totalmente gratuito, requiere inscripción previa que pueden gestionar a través de las cuentas Instagram de la ABA o del capítulo venezolano del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje. Está dividido en dos bloques, como te decía. Vamos a hablar netamente de temas de arbitraje, pero es interesante para todos aquellos alumnos, estudiantes de Derecho o de cualquier carrera afín, como por ejemplo pudiese ser la Psicología, que se acerquen, se inscriban y vayan. Es un evento totalmente gratuito y eventos como ese vamos a seguir promocionando a lo largo del año. Sigue nuestras redes sociales para que estén debidamente informados. Gracias, gracias por acompañarnos. Debemos despedir este programa. Conversé hoy con José Alberto Ramírez. Él es abogado presidente de la Asociación Venezolana de Arbitraje.